Los apartamentos cuya entrega finalmente empieza a concretizarse beneficiarán a las familias que perdieron sus casas a raíz de los derrumbes ocurridos en la sección Carlos Díaz el 9 de febrero del 2009. En esta etapa se han entregado 256 apartamentos, pero hay 96 de otras familias que también fueron danificadas. En esa etapa será iniciada a partir de marzo, según explicó Alma Fernández, la directora del INVI. Los apartamentos que ya están definidos con anterioridad y cada uno va a su apartamento a recibir su llave, en un proceso transparente. Hemos sometido un listado que ha sido depurado, que nos tomó a nosotros un mes y más días, unos 40 días de trabajo y trasnoche para ver las prioridades de la comunidad y así poder presentar a las personas que realmente debían ir en la primera etapa. Los afectados actualmente viven en casas de familiares en Tamboril y otros reciben del gobierno el dinero para el pago de alquiler. Los beneficiarios de la primera etapa reciben el inmueble en calidad de usufructo, de manera que siguen siendo propiedad del Estado, lo que les impide en un futuro alquilarlos o venderlos. Muchas gracias a Leonel y al padre y mucha gente, a los amigos que yo tenía, porque ellos no tenían donde vivir. Me siento muy agradecido de nuestro excelentísimo presidente de la República, que ha sido un padre que Dios nos ha puesto en nuestro camino para sobrevivir, ya que nos ha sucedido esta tan horrible tragedia, pero Dios es justo y nos puso a este excelentísimo presidente para bien de todos. Desde Tamboril, Santiago, José Zapata, Informativos de Lantillas.